Se le conoce como variabilidad a las diferencias que existen entre los organismos de una misma especie y que hacen diferente a los padres de sus hijos y a estos unos de otros. Darwin había observado a los agricultores cruzar selectivamente plantas y animales y este cruce selectivo influye en la selección de aquellas características que se deseaban. A través de muchas generaciones, el cruce selectivo produjo muchas variedades de animales domésticos y de distintos tipos de plantas. El aspecto débil de la propuesta de Darwin era la variación de la población, que no podía explicar cómo se producían estas variaciones ni cómo las pasaban a sus descendientes. Al empezar el estudio de la genética y conocer los genes, estas variaciones pudieron ser conocidas como el resultado de las diferentes combinaciones de genes en los organismos de la población, produciendo nuevas combinaciones de genes. Existen otras características en los genes que causan mutaciones, es decir, cambios al azar. Estas mutaciones pueden cambiar las características del orden de los genes en un cromosoma produciendo variación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!